Hay un protocolo de turismo, que bueno, no sale mucho de los protocolos que se están aplicando en otros ramos. Por ejemplo, para poder moverse y venir a las cabañas, tienen que entrar y registrarse en la aplicación móvil de COVID-19 de la provincia de Santa Fe. Ahí sacan una autorización para moverse los que son residentes de Santa Fe, en la provincia. Y si no, los que vienen de afuera, en la página del gobierno, www.gen.org.br, y ahí van constituyendo el certificado habilitante para poder circular y para poder venir a pasear acá en la zona, digamos. Claro. ¿Cuál es el costo que tiene una cabaña hoy, aproximadamente? Sí, un promedio de mil pesos por persona, por noche, digamos, por día completo. Bien. Es decir, una cabaña para dos matrimonios está en cuatro mil pesos, o para una familia tipo está en cuatro mil pesos por día. Algo así, sí, cuatro mil, cuatro mil quinientos. Bueno, depende de las comodidades de la cabaña, pero más o menos un estimativo en esos números. Claro. ¿Y eso incluye el acceso al natatorio, también a la pileta, porque sabemos que el lugar ahí está impecable? Sí, acá el complejo... Bueno, primero te cuento un poquito. Yo me hice cargo del complejo ahora a partir del primero de diciembre. Nidia y Raúl, que son los propietarios, se han tomado unas vacaciones por un tiempo, me han alquilado el complejo. Y, bueno, lo estamos manejando nosotros. Yo soy de Sauceviejo, por ahí en Murillo. Soy el comedor Punta Sur en Sauceviejo, comedor de pescado. Y, bueno, ahora estamos haciendo experiencia acá con el turismo. Con respecto al complejo, bueno, como vos dijiste, es un complejo muy, muy lindo. Tiene tres piletas, seis cabañas y un espacio muy grande. Está montado en un predio de seis hectáreas. Tiene acceso al río. Y sí, sí, las personas que alquilan la cabaña, lógico que tienen derecho a todo lo que está acá dentro del predio. Claro. Las piletas, hay cancha de gole, hay cancha de fútbol, el río, los juegos. Nosotros les brindamos en la cabaña con el alquiler ropa de cama, directv, wifi, o sea, está todo muy completo. Claro. ¿Y se pueden juntar entre familias que van a distintas cabañas? ¿Eso el protocolo dice algo? No, o sea, lo ideal es que cada uno tenga también los cuidados lógicos en esto, porque si en esto no nos cuidamos entre todos. Lógico usar barbijo, mantener la distancia social. El predio va a ser tan grande, medio que no tenemos ese problema. Pero sí, indispensable que diferentes grupos, digamos, no se junten acá dentro del predio. Cada uno tiene su espacio para circular y que no haya contacto entre diferentes grupos. Digamos, si son familiares, sí, no hay problema. Gabriel, la habilitación del gobierno provincial llegó a partir del 5 de diciembre. Hubo un fin de semana largo y quería consultarte si han notado justamente la diferencia en estos últimos días. Si ha habido mucha gente que ha concurrido, que ha consultado, que ha realizado sus reservas. Y si en este fin de semana largo en particular ya han notado el cambio y el inicio de esta temporada 2021. Sí, gracias a Dios tenemos consulta ya hace un tiempo a esta parte que la gente ha venido consultando. El fin de semana estuvo completo. Gracias a Dios tenemos, ya estamos vendiendo diciembre y febrero, estamos vendiendo enero y febrero. Con todos los requisitos y las condiciones de protocolo, lógico. Y no, ha sido un muy buen fin de semana. También hemos tenido, el complejo te brinda la posibilidad al ser tan grande que puedas venir a pasar el día. Abonando un monto mínimo, venís a pasar el día y nosotros le brindamos mesas, sillas, un asador y acceso a las piletas. Ellos entran 9 de la mañana y se tienen que retirar a la tardecita. ¿Y el costo del día por persona aproximadamente cuánto es? Los mayores 500 pesos y los menores 300 pesos. Eso es para ir a pasar todo el día. Supongamos que alguien quiere, planifica el domingo, vamos con la familia al aire libre, toca un día como hoy, soñado, para pile, para todo el complejo. En vez de pasar la noche dicen, bueno, vamos a las 8 de la mañana salimos porque vamos a matear allá debajo de alguna sombra, mirando el río. Nos quedamos a comer el asadito al mediodía, nos hacemos pile la tarde, eso, 500 pesos por persona. Exacto, exacto. Como te decía, nosotros le brindamos, bueno, sanitario, lógico, el acceso al predio, con todos los cuidados lógicos por el tema protocolo. Estamos trabajando a un 50% de capacidad, tanto sea en cabaña como en el tema de pasar el día, para no tener inconveniente de mucha gente circulando adentro del predio. ¿Han recibido muchas consultas para personas que deseen pasar las fiestas allí en el complejo? Sí, nosotros ya tenemos todo vendido lo que es las fiestas, ya no tenemos más lugar. Y sí, todos los días está mucha gente consultando para la fiesta, para enero, incluso ya para febrero. Es como que aparentemente la gente se va a mover en radios chicos, digamos, no va a hacer grandes viajes. Para mí la gente de la, mucha gente de la zona consultando para no tener que hacer largos viajes y correr riesgos innecesarios. Claro, claro. ¿Qué opina usted a propósito de, se habló mucho de los complejos turísticos, que eran una gran alternativa, pero en algún momento se esbozó que tal vez los precios de algunos cabañeros o de algunos titulares de complejo iban a estar altos? Según lo que estamos viendo ahora, bueno, 4.000 pesos para una cabaña que tenga todas esas comodidades, con pileta al lado del río y demás, está dentro de los parámetros ciertamente normales. Pero en algunos lugares se pedía 7, 8. Y bueno, eso es política de cada uno. O sea, en esto los presos son libres, cada uno tiene derecho a cobrar lo que le parece o que corresponde. Y bueno, después la gente tiene la libertad de elegir. O sea, no, no, en eso cada uno define su política de trabajo de la temporada y en base a eso está bueno también que haya diferentes precios y bueno, la gente después define si va uno o va el otro, me parece. Claro, la oferta y la demanda. Exactamente, usted lo dijo, exactamente, la ley de la oferta y la demanda. Está muy bien. Gabriel, un gusto conocerlo, gracias por la amabilidad de atendernos, que tengan una buena temporada. Si sabía que era el comedor, el dueño de Punta Sur, arrancábamos haciendo la nota por ahí. Porque cada vez que vamos es un verdadero placer disfrutar de... Nunca llego al... nunca puedo repetir ningún plato porque me... La empanada. Claro, me van atorando ahí. La empanada es la gloria. Claro, la empanada es la semigloria y la boga final también es... viene de Dios y después... Y después la boga. Y después la boga. Bueno, le agradezco muchísimo, que tengan una buena temporada. Muchísimas gracias a ustedes por molestarse en llamarnos y bueno, los esperamos en la temporada. Si pueden venir a las cabañas o si no va a pasar el día y bueno, y si no, a Punta Sur. ¿Quiere dar un número telefónico? ¿Así de alguna manera la gente se puede comunicar con usted? Te digo, el de caballo pueden llamar o hacerme consultas por WhatsApp. 3404-590221. Bien. Va con chivo incluido gratis, ¿eh? Gabriel, le mando un abrazo. Gracias a usted y déjeme nuevamente agradecerle y felicitarlos a Nidia y a Raúl por el complejo que tienen y por haberme dado esta oportunidad de poder venir a administrarlo.